he estado participando gracias a playstation junto con los creadores que son muy muy top o sea es que les conoceis que sabes quiénes son con álex el capo con richard betacode con luzu vale básicamente padres del gaming del mundo gaming me han invitado con ellos a pues eso recorrer nuestros nuestros momentos favoritos del juego los momentos que más nos han impactado y los momentos pues con los que nos quedamos no entonces bueno para que lo sepáis de last of us 1 ya podéis jugarlo en playstation 5 me hace muchísima ilusión a mí me dieron un código para probarlo con antelación que yo estoy así calladísima probando el juego chillando intensamente porque ya sabes que soy una loca sabéis que me paro en medio de los juegos y digo que bien se ve esto habéis visto esto habéis visto las expresiones faciales habéis visto no sé qué pues imaginadme yo sola literalmente no avanzando o sea no andaba más de dos pasos y ya me quedaba así que bueno tenéis la pieza en el canal de youtube de playstation que os lo he puesto por aquí vale para que le deis mucho amorcete y todo esto en playstation 5 por fin si yo la jugué además jugar juego en playstation 5 o sea que nada es de que la venís por ahí nada que me hace mucha ilusión además que la acogida del vídeo ha sido una pasada lo poco que lleva de vida y el vídeo porque se estrenó a las seis de la tarde y no se me hace muchísima ilusión además los de playstation se han portado de 10 conmigo o sea estoy muy contenta estoy muy contenta por por todo sean me hacen mucha mucha ilusión además la filosofía que tienen para un futuro también me parece maravillosísima la comparte al cien por cien y no os imagináis la ilusión que me hace que hayan contado conmigo para un proyecto así y por qué saliste de boston pues he vivido toda una aventura hermanito tendrá que ver algo con esa niña todo tiene que ver con esa chiquilla y sabes nunca había estado tan cerca del exterior bueno es lo que te esperabas no puede ser peor fuera ¿Verdad? Érase una vez una persona por la que me preocupaba Y en este mundo esas mierdas solo valen para una cosa Para que te maten Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de... Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda la munición Entendido Espero que sepas usarlo Tengo experiencia